Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos, presenta Y estamos aquí en nuestra sección Cascareando con otro paisano mío, Juan David Angulo de Atlético Reynosa Nada más y nada menos que Vallecaucano y nos va a contar un poquito de la vida de él, ¿cómo estás Juan David? Muy bien, gracias a Dios, ¿ustedes cómo están? ¿Todo bien? Pues muy bien, aquí le vamos a contar a toda la afición y a todos los televidentes de la Liga Premier ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? De Colombia, extraño la salsa, la comida, mi familia, muchísimas cosas que aquí no se ven ¿Cuál es tu comida preferida? De aquí y de allá ¿De aquí y de allá? De aquí me gustan mucho los tacos porque no se ven allá y de allá me gusta mucho el zancochito a la leña A mí también me gusta mucho el zancocho pero el paisa, ¿cuál es tu color preferido? El negro y el blanco ¿Cuántos hijos quieres tener? La parejita ¿Tienes novia? Tengo novia ¿Te gustan rubias o pelinegras? No tengo preferencias como caiga Bueno, y de estos tres géneros ¿cuál te gusta más? ¿Terror, suspenso o drama? Terror ¿Y de música? ¿Vallenato, salsa o reggaetón? Las tres pero me inclino más por la salsa Bueno, entonces vamos a ver qué tan buen bailarín es él o yo Vamos a bailar salsa, a ver, ¿listo? Ok A ver Bueno, esto fue Cascareando Espero les haya gustado nuestro baile Así que nos escriben y nos cuentan qué tal les pareció Lotería Nacional Ahora sí, la suerte está en tus manos Presentó ¡Mi flor! ¡Mi flor! ¡Mi flor!